Y cerramos esta ronda de entrevistas electorales con los candidatos a las elecciones del próximo 28 de mayo en Cadreita. Lo hacemos con la candidata a la alcaldía por UPN, por Unión del Pueblo Navarro, Berta Pejenaute. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, actual alcaldesa, además de la localidad. Repetimos, bueno, los dos rostros en repetís, tanto Cristina del Partido Socialista como tú. Y en este caso yo no sé por qué te animas a dar este paso y a seguir en el ayuntamiento, Berta. A ver, en primer lugar, quiero agradecer a 30TV por darme la oportunidad de hacerme la entrevista y llegar a más... A todos los vecinos. A todos los vecinos y a todos los oyentes para poder presentarles mi proyecto y mis propuestas. Un placer para nosotros que paséis todos los candidatos. A ver, lo que me anima es a volver a presentarme, es porque creo que Cadreita necesita una alcaldesa y un equipo como el que hemos estado, porque no se trata de colores políticos, se trata de gestión, de trabajo y de futuro. Lo que queremos es lo mejor para Cadreita. Hemos estado estos años atrás trabajando muchísimo y los resultados se están viendo en Cadreita y queremos seguir trabajando para sacar adelante todos estos proyectos que tenemos programados. Hay proyectos que os habéis dejado ahí un poquito, iniciados pero sin terminar y hay que ponerles ahí el broche de oro. Sí, la verdad es que hemos estado trabajando en varios proyectos turísticos porque creemos que esto va a generar riqueza al pueblo, va a dar vida y se van a generar también empleo. Se van a generar puestos de trabajo en este ámbito. Hemos trabajado el proyecto de la Torre del Agua, que era un edificio que teníamos en un depósito antiguo del agua, que nos lo habían metido como patrimonio de la localidad y queríamos hacer algo en ese edificio que fuera algo llamativo. Y la verdad es que lo hemos convertido en un icono de Navarra, la Torre del Agua, que se ha hecho una pintura en el exterior por un corellano que es Albert Sesma, que ha plasmado la bardena, motivos de fiestas, del pueblo y demás. Y ha quedado un proyecto muy bonito. Tenemos el proyecto dentro de la torre del mirador, de un mirador para potenciar más este edificio. O sea que digamos que vamos a ver también, hemos hecho esa primera parte que es la decoración de la torre y ahora la segunda va a ser darle una utilidad a la torre. Este proyecto de turismo, Berta, viene con otros muchos proyectos de turismo, de los que después me has dicho que quieres hablarnos, pero por centrar un poco lo englobáis dentro, ya me decías, de fomentar, de industria, de empleo, pero también dentro de un plan contra la despoblación. Eso es, sí. A ver, estamos trabajando en un plan contra la despoblación, unas medidas, y dentro de esas medidas tenemos estos proyectos. Porque al final, como bien he dicho, van a generar riqueza al pueblo y empleo, y sirve para fijar aquí a la población de Cadreta y más a la juventud. Es un poco poner el parche antes de hacernos la herida, ¿no? Eso es, sí. Vamos a prevenir y vamos a trabajar este tema. Primero, nuestra política es trabajar planes, acciones, para conseguir luego los objetivos. Es trabajo que no se aprecia, que no se ve, pero que es necesario para luego poner en marcha todos estos proyectos y todos estos objetivos. Bueno, hablamos de turismo, hablamos de esa torre, del agua, el albergue del Peregrino, también un proyecto en el que estáis trabajando, yo no sé en qué fase está exactamente, o, bueno, cuéntanos. Sí, a ver, todos estos proyectos son acciones dentro de un proyecto, un gran proyecto que tenemos, que es el camino de la Veracruz. Lo que se trata es de trabajar varios proyectos para darle impulso a este proyecto, que es el camino. Dentro de estos tenemos la Torre del Agua, tenemos el albergue de peregrinos, que ya lo tenemos muy avanzado porque ya tenemos el proyecto ya hecho y tenemos ya prácticamente el convenio cerrado con el arzobispado para poder ejecutar las obras. Claro, esto va a ser interesante porque estamos hablando todos del camino de la Veracruz, pero ese camino de la Veracruz tiene que tener albergues para acoger a los peregrinos y de momento, por lo menos en esta zona, que yo sepa, Cadreita es la única localidad que se ha puesto a ello. La verdad es que vamos a ser el primer ayuntamiento que vamos a poner el albergue de peregrinos, que eso es una acción muy importante porque es punto de parada. Claro, sin duda. Es punto de parada y al final es darle vida al pueblo porque todo eso genera que vayan a los bares, consuman, eso es. El impulso de la cultura y del deporte del que me hablabas también un poco con el mismo objetivo, entiendo, ¿no? Sí, la verdad es que desde que entramos al ayuntamiento hemos hecho un impulso a la cultura, al deporte, a festejos, hay un antes y un después muy significativo. Seguís impulsando el deporte también, luego nos vas a hablar de nuevas actividades, pero me gustaría, antes de centrarnos en más proyectos y en esa valoración de la legislatura de proyectos que se han hecho, hablar de dos temas que han sido polémicos en Cadreita, porque no me gustaría obviarlos. Por una parte, el tema del agua, ¿cómo está ese asunto? A ver, pues la verdad es que el tema del agua ha sido un problema que hemos tenido en el ayuntamiento que ha sido muy grave, muy grave y, por no decirte, de los más importantes. Pero la verdad que lo hemos gestionado y lo hemos resuelto prácticamente de la mejor manera posible bien. ¿Estáis satisfechos? Estamos satisfechos porque al final el objetivo que tenía el ayuntamiento era reducir esos consumos y al final se han normalizado. Se han normalizado los consumos y los vecinos de Cadreita pagan sus recibos con el agua que consumen, porque hasta ahora estábamos pagando mucha más agua de la que en realidad se consumía. El tema de la Cámara de Contos, también, bueno, hace unas semanas creo que fue, no sé, a mí se me pasa el tiempo volando, Berta, la Cámara de Contos hizo público el informe sobre Cadreita, bueno, este informe, esta presentación de este informe hizo que hubiera muchas notas de prensa, muchos comentarios en redes, pero la verdad es que no os hemos escuchado personalmente ni al equipo de gobierno ni a la oposición. No sé si te apetece dirigirte a los vecinos de Cadreita y explicar de alguna manera qué es lo que decía ese informe de Contos o sobre todo, cómo valoráis vosotros ese informe. A ver, en primer lugar lo que quiero aclarar es que no ha habido ninguna ilegalidad, el informe así lo recoge, simplemente lo que ha habido son recomendaciones, que es lo que hay, es lo típico en todas las auditorías. También tengo que aclarar que lo que se ha hecho es una auditoría de dos años, que son el 2020 y 2021, que han sido los años de pandemia. Así que es un informe limitado y muy complejo también por la causa de este periodo de pandemia. Respecto a lo de los contratos externos que hablaba el informe, tenemos que decir que son a raíz del refuerzo que hicimos de brigada municipal para poder desinfectar las calles, parques, que teníamos que salir mañana y tarde, teníamos que desinfectar los comercios, los edificios municipales, tenían que repartir material, comida, productos, medicamentos. Al final fue una labor tan grande la que tuvo que hacer la brigada que tuvimos que hacer un esfuerzo grandísimo el ayuntamiento haciendo contrataciones con una empresa externa para poder ayudar a los vecinos de la localidad. Y eso es lo más importante, que fue toda esta ayuda que se hizo a través del ayuntamiento. Y si me volvería a tocar otra vez, lo haría sin duda alguna. Respecto a la deuda, que habla, que se ha aumentado la deuda, tengo que aclarar y explicar que se ha aumentado la deuda porque se ha hecho inversión. Inversiones muy importantes como fue el Salón de Actos, fue la Avenida de Navarra, el Centro de Día, los arreglos de la Casa Ducal y todo esto ha sido en esa época, en estos años. Entonces, claro que ha sido la deuda, pero hay que también distinguir, por ejemplo, que es un ayuntamiento endeudado, como por ejemplo el del anterior equipo de gobierno, que nos dejaron una deuda de 2 millones de euros, la cual hemos ido amortizando hasta reducirla a 400.000 euros. Y un ayuntamiento con inversión, como es el nuestro, con todas estas inversiones y proyectos ejecutados y que, aun así, tenemos incluso menos deuda que la anterior. En la próxima legislatura, si nos dan la confianza, lo que vamos a hacer es reajustar esa deuda y seguir amortizando, como hemos hecho hasta ahora, sin aumentar las tasas e impuestos a los vecinos de la localidad. Congelación de tasas e impuestos. Eso es. Tengo también que matizar, que sacan de contexto en notas de prensa y por las redes sociales, que eran contratos sin licitación, contratos ilegales, contratos... Y no, eran contratos que tenían sus trabajadores, sus nóminas y que fueran pagados. Y además, está debidamente contabilizados y con registro. Por eso la Cámara de Contos lo vio, porque estaban debidamente contabilizados. Bueno, pues otro tema también que ha sido polémico en estas últimas semanas, además en Cadreita. Seguimos con valoración de legislatura, más cosas que se han hecho, tema del centro de día, tema de calles... Sí. Coméntame un poquito. A ver, la verdad es que hemos trabajado ya, los proyectos estos ya los tenemos trabajados. Ahora están en ejecución y para poner en marcha, por ejemplo, el centro de día es un proyecto que se trabajó de la mano con los derechos sociales del gobierno de Navarra y cuenta con todos los requisitos y el visto bueno de sanidad y demás. Entonces, se trata de un centro de día totalmente homologado, aunque por redes sociales y notas de prensa quieran decir que no lo es. Sí que lo es, por lo que hemos hablado, que cuenta con el visto bueno de todos los departamentos del gobierno de Navarra. Es un proyecto que ya está prácticamente terminado y se ha trabajado paralelamente el proyecto de viabilidad de gestión para ponerlo en marcha en septiembre. O sea, en septiembre ya empezará a funcionar. Eso es. Bueno, rápidamente, porque quiero también que hablemos de futuro y de proyectos de futuro, Berta, el tema de calles. No sé si os habéis centrado esta legislatura, el PIB la ha salido un poquito tarde, pero aún así no sé si os habéis lanzado a hacer o a preparar proyectos de alguna calle. Sí, la verdad es que tenemos una obra de gran envergadura y un proyecto que también hemos trabajado, que es el de la Avenida de Navarra. Ya hemos concluido la primera fase, que en lo que ha consistido es en las redes, en el cambio de redes, en la pavimentación y también para darle un impacto más sostenible y accesible. Hemos trabajado también el proyecto de la fase 2 y 3, que lo hemos presentado al plan de infraestructuras locales, el PIB, y nos hemos quedado en reserva. Entonces, haremos todo lo posible para buscar otro tipo de subvenciones o insistir también al Gobierno de Navarra para que nos incluya en el PIB y poder terminar, porque es uno de los objetivos que tenemos, terminar la Avenida de Navarra. Más temas, ampliación del centro de salud, me hablabas, colegio, nichos, el nuevo auditorio. El nuevo auditorio, que pusimos el nombre de Julián Granat, haciendo un homenaje al ilustre cadritano, Julián, y Jotero, y que se lo merecía. También para fomentar la cultura, porque, como he dicho, hemos fomentado, hemos impulsado la cultura en nuestro Gobierno, pero también seguiremos impulsándola. Bueno, vamos muy rápidamente, porque nos quedan ya cinco minutos escasos. Hablamos de futuro, que también tenéis muchos proyectos para esta próxima legislatura, además de los que ya has comentado y finalizar lo que hemos hablado. Una buena noticia relacionada con el polígono industrial. Así es. Quiero, antes de la noticia de la nueva implantación de la empresa, quiero también dejar claro que para poder atraer empresa, lo primero es que hay que empezar a trabajar el desarrollo del suelo industrial. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos hecho un convenio con ASUINSA para ampliación y desarrollo del polígono. También se ha trabajado el desarrollo del suelo industrial en el nuevo plan municipal urbanístico, que es muy importante. Hemos hecho también un plan de política de empleo con el Servicio Navarro de Empleo y con la Cámara de Comercio, que viene los lunes cada 15 días para asesorar tanto a los vecinos como a las empresas de la localidad y para potenciar el emprendimiento. Es muy importante estas acciones que he explicado de desarrollo del polígono, porque sin esto no se puede implantar empresa. Entonces es un trabajo que no se ve, pero que es costoso y que hay que hacerlo, es necesario hacerlo para poder atraer esta empresa. Entonces, a partir de ahora es cuando podemos trabajar para atraer y desarrollar el polígono industrial en Caredita. Y en este sentido tenéis buenas noticias. ...porque todas estas acciones han servido para, por ejemplo, el proyecto que se ha presentado actualmente en el ayuntamiento, que es el de la LLAM. ¿Se va a instalar? Eso es. Va a crear una línea de producción de preparado de alimentos en una nave ya existente, que ya ha hecho la compra, los pasos más importantes ya los ha dado, como es la compra de la nave y la presentación ya del proyecto para obtener la licencia de obras y empezar. ¿Y eso tendrá generación de puestos de trabajo? ¿Hay algún compromiso? Eso es. ¿Hay algún compromiso de puestos de trabajo o no? ¿Todavía no habéis llegado? Todavía no hemos llegado, pero se trata de la línea de potenciar el empleo y que los puestos de trabajo sean para la localidad, está claro. Luego también se va a implantar otra empresa de biocombustibles de Navarra, que se dedica a la biomasa. Ah, la biomasa, que también tiene ya el proyecto presentado en el ayuntamiento para licencia de obra. Bueno, muy rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo. Agricultura, el canal de Navarra en una línea. No tenemos tiempo para mucho más. A ver, el canal de Navarra al final ha sido un objetivo que tenía el ayuntamiento de Cadreita. Ya lo habíamos trabajado con anterioridad, haciendo un ramal, adelantándonos al ramal y así poder ahora conseguir que nos incluyan a Cadreita en este nuevo tramo. Así que en breve tendremos el agua del canal de Navarra. Por ese trabajo previo que se había hecho, ¿no? De previsión. Es que hay muchísimos temas. Hay muchísimos temas. El grupo de teatro, ya que era una petición popular, ¿no? Vamos a comentarlo también. Queremos crear un grupo de teatro infantil y de adultos, que es algo muy solicitado en estos foros de participación ciudadana que hemos hecho recientemente. Y una de las propuestas más numerosas fue esa. ¿Instalaciones deportivas también hay previsión? Sí, vamos a hacer mucha mejora en las instalaciones deportivas, como la reforma integral del polideportivo, un circuito de calistenia, una pista de puntrack, una nueva pista de pádel para toda esta demanda, para poder dar demanda a todas las solicitudes que tenemos. Y la verdad es que son muchísimos proyectos en los que hemos trabajado y queremos ejecutar y poner en marcha y que tenemos para futuro. Bueno, un último minuto para que te dirijas a los vecinos de Cadreita y les lances ese mensaje final. Berta. Somos de Cadreita, vivimos en Cadreita, nos preocupamos por Cadreita y queremos que depositéis la confianza en nosotros para poder gestionar todos los proyectos que tenemos programados y así impulsar Cadreita y hacer que Cadreita sea un pueblo muchísimo mejor. Berta Pejenaute, candidata de UPN a la alcaldía de Cadreita, muchísimas gracias y mucha suerte el próximo 28 de mayo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.